Gestiones en Córdoba, estuvimos hablando, bueno, estuve por el tema agua para ver cómo continuaba la obra, cómo está, está avanzando, sin mayores inconvenientes, y después, bueno, estuvimos también por las escuelas PROA, que estuvimos, que ya vinieron los ingenieros, estuvieron el día de ayer acá, estuve con la gente de PROA, o sea que también la obra no va a tener ningún inconveniente, viendo las aulas que posiblemente, bueno, no posiblemente, si no las anunció el gobernador, que se van a hacer en esta institución, que son dos aulas, también acá en el colegio, y un aula en el jardín de infantes Mercedita de San Martín. Así que, bueno, todo ese tipo de obras importantes, presentando algunos proyectos en derechos humanos, que son sobre bullying, sobre distintas, que esto después va a Buenos Aires, pero hay que presentarlo por Córdoba. Así que, la verdad que, bueno, bien, viendo algunas otras siempre actividades u otras gestiones que son de rutina, hablando con Juan Carlos Escoto, el secretario de Asuntos Municipales, por los fondos, la preocupación de todos los intendentes por el tema de la coparticipación, por el tema de distintas situaciones que se pueden plantear, y que, bueno, es un poco tener una visión general de cómo estaba viniendo la cuestión esta. Estamos trabajando en el basurero municipal, pero también, esto es parte, también quiero decirles, que la Winca Renancó, mediante su dirección y su secretaría de ambiente, está haciendo un trabajo muy importante, porque se han obtenido, o por lo menos vamos a firmar pronto un convenio con Nación, por distintas maquinarias que van a favorecer a la planta, y que la vamos a poner a disposición de la comunidad regional, pero todo este trabajo que se está haciendo en el basurero municipal, pero también en lo que representa la planta de basura, es también por la comunidad regional. Estamos trabajando todos juntos, creo que estamos concientizándonos y esperemos que la gente, específicamente yo hablo de Winca Renancó, que la gente de Winca, las empresas, las instituciones, se concienticen y no empiecen a tirar basura en cualquier lado, porque ese trabajo cuesta mucho dinero, mucha plata, bueno, lo han mostrado, los chicos lo han limpiado el día de medio ambiente y ahora vuelve a estar sucio de nuevo, tiran en cualquier lado, entonces les voy a pedir que el servicio basura se cumple y se cumple el servicio bien, entonces por favor que trabajemos, colaboremos con el pueblo y recordemos que el pueblo más limpio no es el que más se limpia, sino el que menos se ensucia, entonces por ahí parte un poco la cosa, en esa premisa, pero sí, se está haciendo un buen trabajo porque lo necesitamos y creo que también la concientización, como digo, de cada una de las localidades, de empezar a dividir la basura en orígenes es muy importante para que venga mucho menos volumen a la planta y podamos reducirlo y hacer el compostaje correspondiente y el trabajo que realmente necesitamos. ¡Gracias!